¿Qué es el mundo adulto de los padres y las madres? Quizás el mundo adulto, los padres y las madres, nos preocupa, nos da miedo, que nuestros hijos o nuestras hijas tomen decisiones que les puedan perjudicar, incluso que les puedan traer problemas, por complacer a los demás. Es decir, que pierdan un poquito el criterio personal y entonces se embarquen en historias que no van con ellos o que nosotros atribuimos a que no van con ellos, que muchas veces también hacemos aquí un pequeño juego a nuestro favor y ubicamos en la culpa quizás de esas malas influencias en las demás personas. Quizás este es uno de los riesgos de las vulnerabilidades más importantes, quizás la más llamativa. Yo destacaría otras dos. Una segunda es que cuanto más valor damos a lo que los demás puedan pensar de nosotros, quizás estamos quitando valor a la importancia que nos damos a nosotros mismos como personas. Y esto atenta de alguna manera a la autoestima, que creo que es importante. Esta sería la segunda. Y una tercera, que no quiero que se me escape, y es el tema de la dependencia emocional. Es decir, hasta qué punto una persona puede construirse o constituirse en base a que los demás o que esa otra persona o esas otras personas le quieran. Hasta tal punto que uno puede perder de vista cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos y la deriva de todo esto no está exenta de riesgos. Por poner un ejemplo que probablemente a todo el mundo le va a pillar cercano, el tema de los consumos. Ahora que además en verano las fiestas y los consumos nos inquietan tanto, quizás la inmensa mayoría de los padres de las madres adolescentes cuyos hijos o hijas estén en riesgo de consumo, una de las razones fundamentales para hacerlo si lo hacen, lo vamos a ubicar en el grupo. Algunos hablan de malas influencias y otros de influencias sin más. Antes comentábamos que es importante que nosotros naturalizamos lo que les importa a nuestros hijos o a nuestras hijas. Tenemos algo que hacer nosotros para poder hacer este acompañamiento lejos de aquello que muchas veces decimos tú a lo tuyo. Si los demás beben, tú no tienes que beber. Este es un poco el mensaje más utilizado. Yo creo que sí. Yo creo que este mensaje no está exento de deseos, pero probablemente es muy poco realista. Y quizás es poco cercano. Porque cuando nosotros damos este mensaje, pecamos de una cuestión. Y es de reconocer y reconocerle a nuestro hijo o nuestra hija que realmente entendemos que para él o para ella puede ser difícil la posibilidad de creer que en el grupo, si dicen no al calimocho, piensen que es un pringao. A nosotros nos gustaría que nuestro hijo tuviese la suficiente fuerza para poder estar liberado de todo eso. Y algunos lo están, pero no muchos o pocos. Y es más, los que más nos preocupan, quizás los que más riesgos tienen, son aquellos que no están liberados de ello. Cuando nosotros como padres, como madres, como personas cercanas que queremos hacer este acompañamiento, nos quedamos tranquilos con este mensaje, quizás esta confusión de deseos con realidades puede llegar a dos metas. Una es que simplemente nos escuchen, pero no nos oigan demasiado. Bueno, nos escuchen o estén ahí, pero no nos oigan demasiado. O puede haber otra, que realmente se nieguen a ver, a reconocer o a aceptar que realmente me importa lo que los demás hacen. Y quizás también puede ser que yo quiero beber el calimocho porque quiero sentir lo que el alcohol hace en mi cuerpo. Pero si realmente lo hago por decisión ajena, por desgracia diría yo, el peor acompañamiento es el reprochador del padre o de la madre y a veces o el ninguneador de aquello que realmente le mueve al chaval. Ese mensaje de tú a lo tuyo y no te hagas caso a los demás peca quizás de inconsciencia, diría yo. Una cuestión difícil para las familias que es como un sentimiento ambivalente. Por una parte queremos que nuestras criaturas estén insertas en el grupo, que participen, que no se queden al margen. Pero por otro lado hay mensajes que a veces van un poco en contradicción. No tienes que hacer todo lo que los demás hacen. Muchas veces tenemos que hacernos un poco conscientes de cómo es la realidad en la que ellos se están moviendo. De qué es, en qué situaciones, qué es la parte o cuáles son las emociones que se mueven. De lo difícil que es participar en un grupo, posicionarte, expresar. A veces hablamos de la asertividad, de muchas cosas que están muy condicionadas por la confianza que uno tiene en sí mismo y creo que como familias en muchas ocasiones todo esto se nos escapa. Quisiéramos que tengan autoestima, que tengan confianza en sí mismos y esto es parte de un proceso que probablemente tenemos que acompañar al lado y muchas veces lo hacemos desde enfrente. ¡Gracias!